Vale, nuestro segundo experimento son los gusanos saltarines. Necesitamos lo siguiente. Lo primero de todo es una bandeja para echar los gusanos. Después necesitaremos unas tijeras, una cuchara para echar hirvicarbonato, unas chuches de gusanos, un vaso de cristal y vinagre. Empezamos cortando nuestros gusanos con las tijeras y los echamos en el bol. Ahora echamos un vaso de agua con lo que lo cubriremos donde están los gusanos. Echamos una o dos cucharadas de bicarbonato sobre los gusanos y lo movemos para que el bicarbonato parte por todos los gusanos. Una vez movido, lo dejamos repasar durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, echamos en un vaso agua. Ahora, en el vaso con agua echamos un poco de vinagre. He echado ya el agua y el vinagre vamos a echar nuestros gusanos que hemos echado antes. Pasados unos segundos, nuestros gusanos empezaron a bailar por ellos solos, ya con el efecto del gas de nitrógeno, el bicarbonato y con la reacción del vinagre. Tres. Hola, ¿cómo estás? ¿Las? ¿Cómo yo? Bueno chicos, no he dicho nada. Así se limpia un vaso. Empezamos. Te vuelves a dar tonto. ¡Mira, tú no se mueve! Estas cucharitas... ¡A ver! Ya. ¡No se tiene que comer, tío! ¡No se puede! ¡No se tenga que comer! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede hacer! ¡No se puede? Gracias.